Chicos Hola y bienvenidos a los Pez Vengadores Tuturú Hoy estamos aquí en ¿Cómo le dirían a esto? Yo no sé ¿Cuarto? Ok ya Ahora sí Estamos aquí para hacer algo Como ven en el título Estamos con este mini Spidey Y pues hoy no vamos a hacer un unboxing Algo parecido Vamos a ¿Cómo le digo esto? Vamos a Reviewar Unboxinear Es casi lo mismo Hoy vamos a reviewar este pequeño peluche Que conseguí En En Miniso No sé cómo se pronuncia la verdad Pongan en los comentarios Cómo lo pronuncie Ustedes Pero Y pues aquí estamos Spidey 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 Y pues vamos a ver qué contiene Primero tiene unos imanes Unos imanes en sus patitas Que están por eso duritos También Acá Acá también tiene imanes Y pues ya verás Se está deduciendo Para qué Para qué sirve Pues pues vamos a verlo Vamos a verlo en acción Porque si no Si no esto no tiene sentido Bueno pues aquí estamos En un buen ejemplo Que es un refrigerador No aparece porque no lo Pero ahí está Refrigerador Ahora Aquí está el Spiderman Vamos a pegarlo Para que vean Ok a veces pie de agarre Es que ya lo tengo desde hace mucho Pero Daría a funcionar Y ahí está señores Pegado A un refrigerador Y pues bueno chicos Aquí estamos ya De vuelta En nuestro mini estudio Y pues aquí es Ya vimos cómo se pega El refrigerador Lo que vamos a ver Hace unos segundos Y pues Bueno Hasta aquí llega el video Nos vemos Otro día Adiós